Bienvenidos una vez más a la entrevista. Hoy tenemos como invitado al Secretario de Educación de la Ciudad de Tunja, el abogado José Moreno. Él ya nos ha acompañado hace unos días, hace unos meses, pues vamos a ver cómo se ha desarrollado el manejo de la pandemia, precisamente con la parte educativa, que es la más dura. Recordemos que en algún momento hablábamos con él sobre la falta de computadores, la falta en sí de la red, que llegara el Internet a ciertas veredas. Vamos a ver qué nos cuenta él. Y, por supuesto, qué apoyo ha recibido Tunja de parte del Ministerio de Educación para poder conllevar todo esto de la pandemia. Les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Bueno, un saludo muy cordial para usted y para todo ese equipo de comunicaciones, pero especialmente a la audiencia. Y es un gusto compartir algunas reflexiones del sistema educativo de la capital que nos une y ahora, como nos declaró la UNESCO, de una ciudad del aprendizaje. Bueno, a propósito, empecemos por ahí. ¿Cómo es esto de la ciudad del aprendizaje? ¿A qué se debe? ¿Cómo se consiguió? Bueno, la ciudad del aprendizaje nace en la visión de ciudad que el doctor Alejandro Fúne me presentó el año anterior, donde quería ver a Tunja como una ciudad del conocimiento, como una ciudad que trascienda el entorno educativo en todos los aspectos. Más allá del salón, del aula de clase. Así lo planteó, así lo consolidó en el plan de desarrollo. Así se vio en un pacto por la educación que hicimos con los estudiantes y con los decanos de universidades. Y nos metimos, pues, con el área técnica, con la ingeniera Julieta Bernal, hablar con la UNESCO y empezaron a pedirnos material sobre el plan de desarrollo, sobre las experiencias que hemos venido adelantando y experiencias de la ciudad. Y hace no más de 10 días, la UNESCO en en Hamburgo, en una reunión que celebrara en el mes de septiembre, a finales de septiembre, si hace unos 15 días, escúchame, declaró a Tunja como ciudad del aprendizaje. Ya estaba Medellín, ya estaba Manizales y en esta ocasión con Quibdó y con Bogotá. Y digamos que lo que implica es una calidad de ciudades que quieren aprender y que quieren enseñar y una red de ciudades que se conectan para ir más allá del esfuerzo académico, digamos del calendario de lo que nos plantea el ministerio, es encontrar un territorio con disposición de construir conocimiento, de compartir conocimiento a todas las fuerzas vivas de la ciudad. Entonces, bueno, el alcalde lideró el tema, nosotros lo respaldamos desde educación y bajo esas premisas ya hemos tenido, la semana anterior estuvimos con una ciudad argentina, José Paz, de 450 mil habitantes intercambiando experiencias. Ellos tienen unos procesos de formación de adultos hermosos, unas escuelas para adultos, tienen una dinámica de mucha interacción entre el sector educativo y el sector salud en la prevención, pero nosotros también le contamos lo que hacen nuestros maestros, las narrativas, lectoescritura, los concursos de cuento, el baúl de María Ángel. Nosotros les contamos que a los vendedores ambulantes les estamos dando clases de inglés y estamos construyendo conocimiento y compartiendo conocimiento. Esa es un poco la mirada de Ciudad del Aprendizaje, más que un galardón para colocarlo en una bella sala, un diploma, es una actitud de aprender del alcalde, de los secretarios, de los docentes, de los estudiantes, de los señores que están en la calle, de los ciudadanos de Tunja que, digamos, dimensionen en el conocimiento una salida de ciudad y una conexión con el mundo global. Bueno, doctor José, a propósito de... usted tocó un tema ahí, precisamente lo tenía yo aquí también dentro del programa. Dice, programa para vendedores ambulantes y familias para enseñarles y que ellos aprendan el idioma del inglés. ¿Cómo hacen ellos para acceder, para llegar, para poder participar de este programa? Bueno, hay un compañero que se llama Andrés Urbano porque a mí me encanta que cada uno brille. Este es un trabajo de varios. Contactó a unas docentes del Emiliani, contactamos a un dirigente de los vendedores ambulantes, don Eliezer, nos dijo que ellos querían abordar el inglés. Se construyó un currículo flexible con las necesidades de los estudiantes, no con las imposiciones de nosotros. Y en ese currículo lo que se está buscando es un nivel inicial de inglés que permita conversaciones sencillas, pero fluidas. Ya llevamos dos meses en el tema. Y están algunos vendedores, sus familias, algunos vendedores de otros sectores, de diferentes, no solo del centro de la ciudad, sino un grupo que tienen ellos, con compañeros de la secretaría. Yo he asistido a varias, pero ya debo tener algunas fallas por algunas tareas. Y aprendiendo inglés, la Secretaría de Gobierno nos ha venido ayudando con materiales, es gratuito, los docentes donan su tiempo, hay una especie de banco de tiempo. Y ha sido una manera de consolidar un proyecto que va más allá del gremio y trasciende a las familias. Los niños, estudia el vendedor ambulante de 40 años o de 50, su esposa y su niño de 10 y su hijo de 20. Y se vuelve un proyecto familiar con unas compañeras del área de inspección de la secretaría y con otros gremios del sector de la ciudad. Y se vuelve una clase, digamos, heterogénea, agradable, con jóvenes, con adultos, con mucha disciplina, pero con mucha calidez. Y bueno, en poco tiempo, un grupo de vendedores ambulantes de la ciudad que nos une, que lidera el doctor Alejandro Funem, va a estar recibiendo a los turistas cuando pase todo esto, porque esta ciudad tiene vocación turística, porque tenemos unos tesoros en lo religioso, en lo cultural, en lo artístico, en lo patrimonial. Y ellos van a estar allí ayudando a movilizar y a conectarse con el mundo a través de estos viajeros en conversaciones que les permitirán identificar sitios, comidas, lugares, actividades, escenarios y roles. Y estamos muy contentos con ese tema, cumpliendo el enfoque de ciudad del doctor Alejandro Funem, que es una ciudad del conocimiento, donde todos aprenden y todos enseñan. Sí, claro. Doctor José, ¿cómo está programado? Me dice usted que hace dos meses ya empezaron. ¿Cuántas horas les van a enseñar? ¿Cuántas horas van a estar ellos en aula? ¿Cómo están haciendo? ¿Lo están haciendo vía internet, vía digital? Bueno, tienen dos encuentros semanales, hay dos grupos, martes y viernes, y vamos a buscar llegar al nivel A1. Creemos que estamos cerrando este primer bloque en diciembre, porque empezamos en agosto, una parte septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en ese tiempo, con alguna flexibilidad, a veces alguno no puede, vamos a llegar al nivel A1. Es decir, estamos proyectados para hacerlo en el segundo semestre de la actual vigencia y vamos caminando por buena senda. Y sobre todo es muy estimulante, pues, los niños en el aprendizaje compartido con los adultos, con la docente, a ratos con el secretario. Yo no he estado tan juicioso todas las clases, no porque no quieras, sino por otros compromisos. Compañeros de la secretaría, y se nos ha vuelto un entorno agradable para construir comunidad educativa. Bueno, doctor José, hablando de otra cosa, en infraestructura sabemos que están buscando dinero para 12, ¿sí? Intervenir 12 colegios. ¿Cómo es? Bueno, hay un tema que viene desde las administraciones anteriores, que es un convenio con el FIE Grande de 2016. Ya el próximo 6 de noviembre entregamos el Suárez, en diciembre entregamos la normal femenina, y nos concentraríamos en tres instituciones, cuya construcción se adelantaría, si Dios lo permite, el otro año, que sería el Julius Sieber, la normal Santiago, en el antiguo idema, en el lote contiguo a Lirder, y la rural del sur, que recoge a todas estas veredas y a esta comunidad límitrofe, con venta quemada, la olla, ya, bueno, toda esa zona que recoge una población rural muy importante, con la que a propósito, y sin salirme del tema, el alcalde, con el apoyo del secretario de Hacienda, nos pusimos en la tarea de comprar 1.060 equipos de cómputo para todos los niños de instituciones rurales, lo compramos con Colombra Compia Eficiente hace un mes, mes y medio, van a llegar en el mes de noviembre, entonces Ciudad del Conocimiento es eso, es infraestructura, es, y también es tecnología. Cerrando la infraestructura, el 6 de noviembre, la ministra nos entrega a Suárez en diciembre, normal, normal, femenina, y el otro año las tres que le digo, y el gran colombiano, hemos hablado con los constructores, ha habido algunos reparos de pequeñas cosas, pero estamos muy al frente, que corrijan unos temas de la conectividad, que corrijan unos temas, una obra grande, importante, valiosa, pero que necesitábamos nosotros que los contratistas, si los hemos requerido y hemos estado, pues pulieran algunos detalles que eran necesarios, entonces la apuesta es esa. Lo que su merced me plantea es unos dineros adicionales que le vamos a pedir a la ministra para arreglar baterías sanitarias, para, aunque los rectores han venido haciendo arreglos, para prepararnos un poco para el otro año, sabemos que va a ser un año de híbrido, complejo en la prestación del servicio, y necesitamos mejorar la infraestructura educativa. A propósito del gran colombiano, ¿ya se consiguió todos los implementos de los laboratorios? Porque fue una de las quejas primeras que tuvimos, que no había laboratorios, estaba el salón nomás. Debo decir, es que muchos equipos quedaron comprados, del gobierno anterior, pero las obras, la parte ya, como de detalle, es lo que hemos venido, vino el contratista hace un par de meses, hizo unas intervenciones, es más como conexiones, porque la dotación en gran parte ya estaba, se tenía, incluso hubo donaciones, el gobierno anterior en ese tema avanzó, pero era más como la tipología de la obra, la que no permitía, y no ha sido fácil, en realidad la pandemia, nosotros no la contratamos, la contrató FINDETER, y el consejo ha estado muy pendiente, el honorable consejo municipal, tiene una comisión de seguimiento, han estado muy atentos al tema, FINDETER y un consorcio, entonces nosotros ya le escribimos al interventor, lo que sí hemos hecho un papel, es de seguimiento y acompañamiento, para que esos detalles, se han venido mejorando, pero quedan algunos, les soy muy sincero, porque es diferente al FIDE, donde hay un convenio, donde sí está la alcaldía, donde estamos en los comités de obra, cada semana, el otro fue un tema anterior, que ya se recibió a satisfacción, pero que a pesar de ser recibido, tiene algunos detalles, que llaman ellos, posventa, a mí ese nombre no me suena mucho, a FINDETER le decimos, que son detalles constructivos, no posventa, y estamos en esa dinámica, pero bueno, la ciudad ha venido avanzando, ha habido apuestas, y estamos con el alineamiento, el señor alcalde, buscando también tocar más puertas, para mejorar la infraestructura, porque quiero decirle, que este ha sido un año interesante, hemos mantenido nuestros estudiantes, no ha habido una deserción alta, tal vez es un tema valioso, y este es un trabajo de los rectores, de los docentes, de los padres de familia, entonces, tenemos una cobertura interesante, sostenible, y una cobertura incluyente, amplia, y por eso, pues necesitamos estar listos, para tal fin. Bueno, a propósito de exerción, si se consiguió, porque usted hace unos meses, nos decía, que todavía estaban buscando, alumnos, que no habían alcanzado a llegar, y por la situación, que se presentaba, pues era difícil contactarlos, ¿cómo está eso? si se puede terminar con un buen número de alumnos. Nosotros, bueno, datos así exactos, pero nosotros teníamos, en marzo, una cifra de estudiantes, y en septiembre superamos en cerca de 200 estudiantes, esa cifra, estudiantes en el sector oficial, tenemos 23.600, el pico se lo quedaría, como 90, digamos, y, pero en marzo teníamos 23.490, es decir, hemos tenido una cobertura seria, el año pasado, la exerción fue del 1.81, el antepasado cercano al 2, y este año es del 0.39, es decir, doy un parte de tranquilidad, pero este es un reconocimiento, al esfuerzo de la comunidad educativa, aquí no es el secretario, son los rectores, son los profesores, son los padres de familia, y sobre todo los estudiantes, nosotros somos un factor de apoyo, pero es la fuerza de la comunidad educativa, de mantener viva la llama de la educación, aún en la pandemia, y por eso tratamos esas coberturas, supremamente importantes. Doctor José, a propósito de esto, ya vamos terminando, sobre la alternancia, ya hay algún colegio que esté autorizado, privado, oficial, qué sé yo, de poder llevar a sus alumnos nuevamente a las aulas, o aún no. Bueno, su merced dejó el tema palpitante, para el final, ese es el plato fuerte, en términos gastronómicos, es el plato fuerte, y tiene razón, porque frente a este tema, hay mucha tela para cortar. Nosotros hicimos dos encuestas, cerca de 3.000 padres de familia contestaron, y el 86%, casi 2.500, nos dijeron que no estaban de acuerdo, es una postura que la hemos visto uniforme, y que se mantiene. Sin embargo, a pesar que la Secretaría no le compete el tema de universidad, porque ya es directo del Ministerio, nosotros con el apoyo de protección, integramos un grupo de protocolos, y ya hemos visitado las universidades, ya algunas están, la Santo Tomás es la que está un poco más en la dinámica de iniciar, y de hacer el ejercicio, pero ya están las otras, Uniboyacá, Juan, un PTC, con los protocolos revisados. Con relación a instituciones para el trabajo, ya están trabajando todas, en este momento, el dato exacto, 22 están trabajando, y desde el mes de septiembre, el alcalde dejó abierta la puerta, en un decreto para las instituciones no oficiales, ya visitamos la semana anterior, dos instituciones, se las voy a precisar, Los Ángeles y San Viator, que van a empezar a habilitar áreas administrativas, algunos temas para grados, y algunas experiencias piloto, pero muy esporádicas, entonces, digamos que aquí, tal vez la evolución de la pandemia, la dinámica de las curvas, no ha animado a la comunidad, ayer vino la asesora de la ministra, y me dijo que en algunos lugares, estaban más rápido en ese tema, yo voy a reunirme, siempre me reúno con los rectores, cada 20 días, y ellos son un termómetro, de lo que está pensando, la comunidad educativa, ellos recogen de los padres, recogen de los niños, recogen de los profesores, y transmiten, y yo también soy muy respetuoso, ha sido digamos un poco la línea del alcalde, de respetar las opiniones, por supuesto que el tema de salud, está por encima de todo, salvaguardar la vida, pero yo para la pregunta, digamos más candente, pero más interesante, yo creería que a final de año, va a haber algunas experiencias, significativas, de algún retorno, para alguna despedida de grado 11, para algún evento de grados, empezar a abrir algunos encuentros, previa verificación de sitios, de aislamiento, de protocolos, yo creería que a finales de noviembre, y en diciembre, más que el servicio educativo, que se está dando ahora, desde la modalidad de educación en casa, no educación virtual, sino educación desde casa, vamos a tener algunas posibilidades, de encontrarnos como comunidad educativa, ciertos grupos, ciertos cursos de manera puntual, y el otro año, sí se ve un panorama diferente, donde indudablemente, pues el tema de la alternancia, va a estar en la agenda. Bueno, doctor José, le deseo muchos, muchos éxitos, en todos sus proyectos, le agradezco que me haya atendido, pero como siempre, a todos los invitados, le doy los dos minutos, para que nos cuenten, lo que yo no alcancé a preguntar, de pronto usted tiene alguna chiva, que nos quiera contar, le dejo los dos minutos. Bueno, quiero decirle, que presentamos un proyecto, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, por cerca de 3 mil millones, nos dan razón la otra semana, pero pinta bien, como dicen, va pintando, va pintando el tema, quiero contarle, que estamos haciendo un diplomado, para los maestros, en tecnología, y en informática educativa, y en estos temas inherentes, 120 maestros con la UNAD, y la otra semana, empezamos un diplomado, para 100 maestros, en lúdica, y lo que más quisiera contarle, es que una experiencia, significativa, que se llama, el baúl de María Ángel, que consignamos, en el plan de desarrollo, quedó entre las 5 más importantes, del país, combina lúdica, combina cultura, combina, expresión, danza, lúdica, en el fondo, y entonces, nos sentimos muy orgullosos, que Tunja, en el contexto nacional, es referente, no solo de alimentación escolar, de narrativas, en tiempos de conflicto, que recogimos, 1400 narraciones, y narrativas, de los niños, y que nuestra experiencia, el baúl de María Ángel, está entre las 5 mejores, del país, este es un trabajo, de los maestros, yo quiero decir, que es de ellos, nosotros somos, como el escenario, donde damos el escenario, pero los actores, principales, los artistas, los que brillan, son los maestros, los rectores, los padres de familia, y los estudiantes, y Tunja, sigue siendo una ciudad líder, en el país, en educación integral, en una mirada, que va mucho más allá, de las pruebas a ver, es una mirada, que busca construir ciudadanía, que busca apuntarle, a la solidaridad, a la sostenibilidad, no solo a las pruebas a ver, queremos formar ciudadanos, respetuosos, de los ríos, del entorno, de la diversidad, de pensar distinto, y cierro, con que el 28 de octubre, tenemos un foro, sobre educación, y post conflicto, que lo lideran nuestros estudiantes, de la institución rural del sur, porque desde la educación, queremos la paz, queremos que el país, mantenga la tranquilidad, y no, y que no estemos, en los escenarios, digamos, de discusiones, tan agitadas, que podamos debatir, pero que la educación, sea un referente, de paz, y de concordia, en esta la capital, que nos une, que lidera el doctor Alejandro Julio. Doctor, muchas gracias, por habernos atendido. Un abrazo a su merced, y a la gran audiencia, una feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes los invitamos, para que continuemos, con la programación, de muy buenas tardes.